Una señora cuando estuvo en Andalucía me dijo en un tren, yo siempre he votado socialista, pero en estas os voy a prestar el voto y me quedé impresionado porque nunca lo había oído decir de esa manera y creo que es un concepto muy importante, creo que muchas veces nuestra clase política ha entendido a las instituciones como suyas, una herramienta con la cual podrían hacer lo que quisieran y es todo lo contrario, deberían estar al servicio de la gente y eso pasa porque los inquilinos sean inquilinos siempre temporales, si lo hacemos bien, si conseguimos hacer las políticas que nos proponemos llevar a cabo y la ciudadanía está satisfecha, se lo podemos volver a pedir prestado, pero en algún momento queremos que nos lo dé permanentemente, el voto no se da, el voto se presta. A no engañar a la gente, a explicarles las cosas cuando vayan bien y cuando vayan mal, creo que eso es algo que no se hace. El problema fundamental que tenemos en estos momentos tiene que ver con que no se gobierna para la mayoría de la población, se gobierna para el beneficio de muy poca gente. El voto no se da, el voto se presta.